Bienvenidos a este fantástico piso en la zona de Ciudad Universitaria. Se trata de una vivienda con unas vistas espectaculares que vamos a ver a continuación. Hemos accedido al salón, como podemos ver es muy amplio y tiene muchísima luz natural. Desde el salón accedemos a esta fantástica terraza que está cerrada, que tiene vistas totalmente despejadas a la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Se ve toda la sierra con unas vistas espectaculares. Si continuamos, vamos hacia la zona de dormitorios. Al final enseñaremos la cocina y el cuarto de servicio. Este es el dormitorio principal, que tiene armario empotrado. Cuarto de baño. Este cuarto de baño está para reformar completamente, pero tiene un tamaño espectacular y tenemos una gran ventana. Y este es el dormitorio. La casa tiene tres orientaciones. Tenemos orientación este, oeste y sur, con lo cual es muy luminosa y tiene luz y sol prácticamente todo el día en diferentes zonas. Si continuamos, tenemos el segundo cuarto de baño. Este sí está reformado, como podemos ver. Ya tiene sustituida la bañera por plato de ducha y la zona de lava. A continuación, nos quedan estas dos habitaciones. Todas ellas, como podemos ver, son dobles. Cabe una cama de matrimonio perfectamente. Armario empotrado con maletero. Y este es el último dormitorio de esta zona. Después tenemos el dormitorio que sería de servicio, que lo vamos a ver a continuación. Y esta última habitación, que también tiene armario empotrado, y tiene estas espectaculares ventanas que dejan pasar muchísima luz natural durante todo el día. Y, por último, vamos a pasar a la cocina. Como pueden ver, esta es la zona de la cocina. Tenemos puerta de servicio. Tenemos la zona de tendedero, que es también exterior a una zona de patio de manzana muy grande. Y, por último, el dormitorio, que en este caso podría ser dormitorio de servicio, pero que tiene el mismo tamaño que los anteriores. Como se puede ver. La calefacción es central, tenemos portero físico, el horario comercial, y además tenemos plaza de garaje y trastero. Llámenos y vengan a visitar esta fantástica vivienda.